Muy buenas noches, hola. Llega el momento de la noche del domingo donde se combinan las emociones y el entretenimiento. Hey mi gente querida, buenas noches. Aquí hago toda mi ruta con una ilusión impresionante. Porque lo que tenemos para compartir en esta noche es definitivamente tremendo programazo que no se van a perder. Y es que no escatimamos para tratar de darle siempre lo mejor con muchísimo amor. Escuchen ustedes que tremendo contenido vamos a compartir. A propósito de la recién pasada tormenta Laura y de lo que nos puede esperar en esta temporada ciclónica, es un gran placer recibir a un joven que ha ido labrando un camino con mucha determinación y pasión por el clima. 20 años de experiencia analizando cantidad de fenómenos atmosféricos y aportando desde su posición a nuestro país. En estos meses del año lo vemos con muchísima más frecuencia. Gene Suriel nos va a contar de todo sobre sus inicios, su trayectoria y detalles que ustedes desconocían hasta esta noche. También enlazaremos en Miami con Pablo García, es un extraordinario cantautor de la República Dominicana que nos llena de positivismo y de esperanza a través de un himno titulado Me levantaré. Nos acompaña de forma virtual, pero lo recibimos con mucho cariño. Y ahora todo está listo para recibir a nuestros invitados de primer segmento. Se trata de una historia que desde que la conocimos nos conmovió el corazón y a toda la República Dominicana. Fíjense de quiénes se trata. Fíjense de quiénes se trata. Conocido cariñosamente como el niño de los cangrejos y su padre, Wellington de León. ¡Hey, cariño! Codito, codito. ¡Ay, pero qué guapo en persona! Siéntate, mi amor. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo le va? Bien. Siéntese por aquí. ¡Qué alegría tan grande! Wellington, ya tú eres famoso. Dicen así. ¿Eh? Dicen así. ¿Y te gusta ser famoso? No sé, porque yo nunca lo he sido. ¿Tú nunca lo has sido? ¿Qué sientes tú con todo esto que ha ido pasando a partir de que esos maravillosos policías te llevaron de la mano a tu casa? Muy bien. Y agradecido con Dios. Agradecido con Dios. ¿Tienes cuántos años? Trece años. Trece años tienes. Y ustedes son de Playa Los Negros, en Azua, ¿verdad que sí? Sí. Sí, nuestra comunidad. Se llama Puerto Viejo Los Negros. Puerto Viejo Los Negros. ¿Y usted sabía que esta criatura iba a pecar cangrejos? Sí. ¿Usted lo sabía? Sí. Pero estaba un toque de que de eso no puede ser. ¿Eh? Pero para allá, para nosotros, eso es algo común. Salir a pescar cangrejos en hora de la noche, cuando llueve. Pero que ahora con el toque de queda, ya tú sabes, mírame con esa carita. Tú tienes carita de buena gente, ¿se porta bien? A veces. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te van a denunciar aquí. Mira la sonrisita que tienes. ¿Tú eres capaz de portarte mal en alguna oportunidad? No. No. Pero tú sabes que no está bien hacerlo con lo del toque de queda. Sí, claro. Ya tú no lo vas a hacer más, ¿verdad que no? No, porque yo comprendí desde que él me dijo que no. Yo no le voy a decir a él, si ustedes me quieren llevar, llévenme. Porque ustedes están haciendo su orden. Ustedes, nadie puede ponerse de fresco. Ahora, si no le toque de queda, ustedes no le pueden a mí hacer nada. Ni ponerme a amar. Porque yo dije a ellos que quedan haciendo su trabajo, que yo pueda hacer. Pero tú estabas asustado de eso. Claro, sí, claro. Un niño en una casa, eso se ve feo en un caído en una casa. No, y a buscar a tu papá. Sí, claro. Quiera que iban. Cuéntame de todo este proceso. Sé que perdiste lamentablemente a tu mamá. ¿A qué edad? Cuando tenía solamente tres años. ¿Con tres años? ¿Qué le pasó a tu mamá? Eso sí no sé. Que te lo explique. Dígame, ¿qué le sucedió a su madre? Ella tenía, no sé, ella le daba algo que se perdía, se ponía inconsciente. Como que se desmayaba. Y yo recuerdo que día, un día anterior, al yo saber de la muerte de ella, ella me llama. Ella estaba aquí en Santo Domingo, yo estaba allá. Y ella me llama y me dice, mira, el niño no estaba conmigo, estaba con ella. Y ella me dice, mira, el niño no tiene leche. Le digo yo, ajá, sí. Sí, mira, a ver si tú me mandas para yo comprarle la leche, que ese es el término, yo no tengo que comprarle. Le digo, sí, está bien. Dame, ese día era sábado. Yo le dije, está bien, dame el día de mañana para yo resolverte eso. Entonces, ya el domingo, como a las dos y media, tres de la tarde, me llama una prima hermana que tengo. Cuando me suena el celular, yo lo cojo. Yo le digo a la hoja, me dice, mira, fulano. Digo yo, dime qué fue. Ah, se murió. Ella se llamaba Cheri Andreina Adames. Se murió Cheri. Y yo, ¿cómo? Pero en ti queda un recuerdo maravilloso de una madre que se ocupó muy bien de ti, ¿verdad? Que sí, mi amor. Y luego, entre tu papá y tu abuelita querida. Me han creado. Te han creado. ¿Y qué es lo que tú más has aprendido de los valores que te inculca tu papá y tu abuela? ¿Qué es lo que más te repiten? ¿Qué seas cómodo? Que sea obediente, que sea humilde y compasivo con la gente, que no le puede tener el respeto a nadie. ¿Qué tú quieres llegar a ser? Ah, bueno, de la escuela no tengo profesión todavía para dirigir. ¿Tú no has pensado en qué quieres ser? No, yo además tengo una profesión que no es de la escuela. No he pensado en la escuela ni nada. Si no, de afuera. Quiero ser virgoista. ¿Quieres ser pelotero? ¿Y qué posición te gustaría jugar? No, la que yo juego es Sior. ¿La que juegas? El short. Sior. Ah, el shortstop. Bueno, sabe Dios, hoy tenemos un gran prospecto aquí. Mira, cuéntame de tu papá. ¿Qué tú quisieras decirle a tu papá? ¿Y qué tú quisieras agradecerle a tu papá en este momento que se ha ocupado de ti? Porque yo les agradecerle que muchas gracias por darme este tamaño y que muchas gracias por el tamaño y la costumbre que me está dando. Porque si la costumbre que me está dando dice la gente que yo soy un niño bueno y educado, así mismo dice mi amigo que está allá de policía. Entonces eso consejo yo como bueno igual que él, porque es el que me ha dado esa educación que todo el mundo dice que yo tengo. ¿Tú tienes hermanitos o hermanitas? ¿Solo? Sí. O sea que es el consentido de la casa. ¿Y usted rapidito a qué se dedica? Bueno, yo exactamente no tengo un trabajo fijo, directo. Pero yo me desempeño en el área de la agricultura. ¿Y tal la cosa apretada? Sí, un poco está difícil. Porque a raíz de todo este asunto, la pandemia y las cosas, y ahora mismo, recientemente con esta tormenta que pasó, es complicado más un poquito la cosa porque, por ejemplo, yo no tengo terreno propio. Yo trabajo, por ejemplo, para otras personas. Y a la siembra de plátanos, que es más o menos el cultivo que más yo trabajo, en el que más yo trabajo, ahora mismo le dio duro. Porque Wesleyan dijo, y ahí me pongo yo a llorar, Dios mío, Wesleyan dijo que había días que no estaban aseguradas las tres comidas. Sí, claro, sí. Yo no digo que no estaba aseguradas, pero nunca faltaba. ¿Nunca faltaba? Se buscaba como sea. Papá se ha ocupado de eso. Claro. Como padre responsable que sería buenísimo. Y yo me adhiero porque vi en una de las redes que usted hacía un llamado a ver si podía conseguir, aunque fuera rentado, un pedacito de tierra. Sí. Porque inclusive para el mismo mantenimiento de la familia. Exacto, claro. Eso es importante. Pero ha habido un vuelco a través de tu historia y una historia generada por policías, verdaderos policías que están para asistir a la gente. Y vamos a estar compartiendo con uno de ellos en el próximo segmento. Así que no se mueva nadie. ¿Tú piensas que tu vida ya va a cambiar para siempre? Claro. Después de esto. Sí, claro. ¿Es verdad? ¿Cómo tú piensas que va a cambiar? No, que va a cambiar. ¿Por qué? Porque me siento muy orgulloso de la educación que me da y me siento muy orgulloso porque como la gente me mira y como me trata y como ellos me dicen, yo nunca había escuchado que me digan así. Qué lindo. ¿Tú estás emocionado con que eres famoso? No, eso no, porque yo como que no me hayan. Que tú sigues siendo verdaderamente el mismo. Pero prométeme que no te vas a salir de la casa nunca más después de las 7 hasta que te toque de queda. Sí, claro. Pero promete, machuca. Esto es una promesa en público. Venga, que se sepa. En el próximo segmento estaremos compartiendo con el razo Oliver Méndez Arias, uno de esos policías que mira que te ha cambiado la vida. Yo pienso y qué bueno. Y ojalá este vuelco de ayuda continúe, señores. Y aquí está mi niño, nuestro niño de los cangrejos. No se mueva nadie, ya regresamos. Comenzamos. Luego de la pausa continúan las emociones. No toques el control.